Parece Me conoces un par de vidas atrás Porque a pesar del poco tiempo que llevas acá Yo no puedo ocultarte en nada Si me sonríes digo adiós, oscuridad Y si te enfadas hay tormenta tropical Y si me besas Se enciende el fuego que apagado estaba ya Y si me tomas la mano Se encienden las luces de este camino Que yo ya había andado y quizás Una vereda escondida encontrarás Y si me tomas la mano Y si me besas los labios Necesito a la luna para afectar Esta marea que ha nacido en mi interior Por tu amor Por tu amor Me encanta averiguar lo que tus besos me dirán Si es que me dicen un te quiero O es algo más Mientras mis manos acarician tu espalda hasta el final Y entonces tomas mi mano Se encienden las luces de este camino Que aún no había andado Pues aquí estás Pues aquí estás La vereda escondida del mapa Por tu amor Y si me tomas la mano Y si me besas los labios Necesito a la luna para afectar Esta marea Esta marea que ha nacido en mi interior ¿Sabes por qué? Por tu amor Por tu amor Por tu amor Parece Me conoces Lo que estás Gracias.